Tú no puedes esconder Me querés involucrar Tú me quieres para ti Tienerme una y otra vez No seas la esquina con tu cuerpo mujer Y regalarle a tu cuerpo una noche de placer Sé que te gusta esta canción Y te excitan mis palabras No me hagamos el amor Mojémonos de sudor Ven y quitémonos las caras Y abrázame, te daré muchos besitos Te agradecerle suavecito Mami, tú y yo te quiero más Te abrazaré, te haré el amor de mil maneras Y hasta el que te veas sin aire Mami, no te voy a soltar Solo un pedacito Redorando